La acusación particular del caso Sala ha anunciado que va a pedir que se anule el juicio porque no aparece el documento del primer fallo del jurado que fue devuelto por la magistrada. Alegan irregularidades que pudieran haber influido en la decisión de los nueve miembros del jurado. La magistrada que presidió este procedimiento judicial durante cuatro semanas ha solicitado una reunión con carácter de urgencia con el resto de magistrados de la Audiencia Provincial de Alicante para explicar los detalles que se dieron en la conclusión de este caso. El letrado de la Administración de Justicia señala que es habitual que una vez disuelto el tribunal del jurado se recojan todos los borradores, notas, papeles y manuscritos no vinculados con la sentencia que quedan en la sala de deliberación y se destruyan. Explica que al día siguiente se procedió a la destrucción de todas esas documentaciones incluida el acta de vuelta porque nadie había solicitado su inclusión en el sumario. Ese primer veredicto condenaba a Miguel López según informaron entonces fuentes del caso y fue devuelto a las seis mujeres y tres hombres que conformaban el tribunal del jurado por la magistrada Francisca Brú al apreciar errores y falta de argumentación en su fallo. Los jurados encontramos al acusado Miguel López Pérez no culpable del asesinato. 48 horas más tarde el jurado dio un nuevo veredicto que por seis votos contra tres cambió el signo del único acusado para determinar que Miguel López era no culpable del asesinato de María del Carmen Martínez.